Tengo ganas de hacerlo contigo, calentar los dos juntos mi almohada Explorándonos en cuerpo y alma que no digas nada y te dejes querer Que la noche sea un mudo testigo de lo que haga tu cuerpo y el mío Que se escuchen tan solo quemidos, caricias, suspiros y palabras de amor Tengo ganas de hacerte mis cosas y de hacerte perder los sentidos Tengo ganas que duermas conmigo y oír los latidos de tu corazón Y besarte tu cuerpo desnudo con tu pelo enredado en mis manos Y de frente decirte muy quedo mi amor, tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerlo contigo, calentar los dos juntos mi almohada Explorándonos en cuerpo y alma que no digas nada y te dejes querer Que la noche sea un mudo testigo de lo que haga tu cuerpo y el mío Que se escuchen tan solo quemidos, caricias, suspiros y palabras de amor Tengo ganas de hacerte mis cosas y hacerte perder los sentidos Tengo ganas que duermas conmigo y oír los latidos de tu corazón Y besarte tu cuerpo desnudo con tu pelo enredado en mis manos Y de frente decirte muy quedo mi amor, tengo ganas de hacerte el amor Y de frente decirte muy quedo mi amor, tengo ganas de hacerte el amor Y de frente decirte muy quedo mi amor, tengo ganas de hacerte el amor Y no me dejes con las ganas mija